Las imágenes violentas, las jornadas represivas en Jujuy parecen haber quedado en el pasado, pero no es así. No sólo continúan las protestas y en muchos casos los amedrentamientos, las persecuciones en la provincia norteña, sino también sus consecuencias físicas, judiciales, digamos, de aquellos días. Para entender un poco qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando, nos acompañan Silvana Llanes, ella es abogada de la familia Lamas, que nos acompañan aquí Fausta e Inés Lamas, que son, en el caso de Inés, la madre y la tía Fausta de Lian Lamas, que es uno de los chicos que, bueno, nada, sufrió una herida muy grave y que lo vimos, fue una de las caras, los rostros tristes, digamos, de las jornadas represivas. Llan perdió un ojo, ¿no? Digamos, perdió la vista en un ojo y, bueno, hay una causa judicial, dan un reclamo y eso, queremos conocer un poco en qué situación está. Primero, Silvana, si nos podés contar un poco cuál es la situación judicial de la causa. Bueno, buenas tardes, primero. Nada, bueno, nosotros hemos intentado por todos los medios, o sea, mostrar esto, ¿no? Porque la verdad es muy difícil para los jujeños, lo que se está viviendo hoy. Lian es la cara de la represión, claramente. En consecuencia de ello, nosotros vamos a pedir que se haga justicia y por eso iniciamos la denuncia federal por el delito de homicidio en grave tentativa. Los responsables, el jefe de la policía, de la provincia, el ministro de seguridad y, obviamente, el gobernador de la provincia, porque son quienes han instrumentado todo y han hecho todo lo posible para que esta tragedia ocurra. Jamás han dialogado con el pueblo, jamás se han sentado a brindar una explicación, ni siquiera una disculpa a la familia Lamas. Por lo tanto, vamos con todo el peso de la ley. Bien. A ver, Inés, contanos un poco quién es Lian, ¿no? Digamos, cuántos años tiene, tu hijo, a qué se dedica, si es que estudia, trabaja. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Y, bueno, mi nombre es Inés Lamas, soy la madre de Lian Misael Lamas, el chico de 17 años, quien actualmente perdió definitivamente la vista en la represión del 17. Bien. Lian estaba protestando el 17, ¿no?, en junio. Sí, estaba protestando, acompañando a sus profesores y también así uniéndose a las comunidades, brindándoles el apoyo. ¿Cuántos años tiene Lian? 17 años. 17 años. El estudio, imagino, está terminando el secundario. Está terminando el secundario ya, el quinto año. ¿Qué quiere hacer él? ¿Él quiere estudiar algo? ¿Quiere trabajar en algo? Sí, sí, su inquietud es seguir estudiando. Actualmente, ahora, probablemente, él quería hacer una perfección, esta preparatoria de lo que es la peluquería. Pero, bueno, sí, sí. Y, bueno, vino esto y quedó ahí ya, no lo pudo hacer. Y, bueno, eso, hacer un mensaje al señor presidente de todo esto con todas las comunidades, profesores, todo mi pueblo en general. Voy a hablar al señor presidente que pare la mano, que se ponga la mano en el corazón y que ella deje de amenazar a la gente, sacar vehículos sin patentes a la calle, no solo a Prumamarca, no solo en la ciudad. Claro, vos te referís al gobernador. Al gobernador, claro. Bien, al gobernador. Un mensaje para que él reflexione. Claro. Ahora, les pregunto, por ahí, Fausto, Inés, a ver, digamos, mucho se habló, ¿no? Y el gobernador atacó a los manifestantes, que eran violentos, enviados, digamos. ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo Leán? ¿Qué estabas pidiendo vos, Fausta, que entiendo que estabas manifestándote? Muy buenas tardes a todos y gracias por recibirnos, ¿no? Y bueno, nosotros, en realidad, lo que estábamos manifestando es lo primordial de toda la... O sea, no es tan solo de mi comunidad, sino de todo Jujuy. En general. En general, por empezar, que la reforma que él sacó y que aprobó a espalda de nosotros, porque en ningún momento él se acercó y tuvo la gentileza de hacernos partícipes de eso. Y lo peor también es que... Y en esa reforma nos perjudica no tan solo a nosotros, a las comunidades, sino al pueblo en general de Jujuy, en la cual es donde empieza con nosotros por el tema de nuestros recursos. Para nosotros, lo que es toda la puna, hoy por hoy, se quiere expropiarse las tierras, generalmente aduciendo de que le corresponde al gobierno. Pero no es así. El día de mañana nosotros nos vamos a quedar sin agua. Si llega a explotar todo lo que es el espacio de ahí, de lo que es la puna, exclusivamente Salinas Grandes y eso, nosotros nos quedamos sin agua. A ver, por ejemplo, vos me decías, Fausta, te dedicás a la artesanía, ¿no? Yo sí. Digamos, me imagino que en buena medida dependen del turismo, ¿no? Exactamente. Si la gente se acerca como turista, por también los bienes naturales, ¿no?, que rodean a Purmamarca. Y claro, porque nosotros en realidad, si el turismo se acerca, no tan solo por los paisajes bonitos, sino nosotros. Nosotros hacemos la cultura, nosotros defendemos la cultura, nosotros hacemos todo. Es bien, es cierto, hoy por hoy es un pueblo muy turístico. No tan solo Purmamarca, sino todo lo que es la quebrada de Humahuaca. Entonces, más allá de lo que estamos viviendo, o sea, nos afecta a todos, pero nosotros en sí tenemos que, no hemos parado y hemos plantado la bandera, como yo digo, es sin basta. Ahora, el gobernador dice esto, ¿no? Insisto sobre esta cuestión para que ustedes respondan, porque no hubo muchas respuestas. Es verdad que hubo un silenciamiento aquí en Buenos Aires particularmente, y entiendo que en Jujuy también, digamos, como que fueron violentos, que llevaron incluso de acá a manifestarse. Pero la realidad es que no parecía ser así. Me gustaría saber también, ¿sus vecinos participaron de la movilización? Sí. ¿Fausta estuvo? Vos me decías, Inés, que no porque estabas trabajando en ese momento. Sí, sí, estuve en mi trabajo. Bien, pero los vecinos, digamos, ¿se manifestaba la comunidad? Es toda la comunidad, es lo que yo les dije. Estaba casi todo el pueblo ahí en el par. A ver, de a una, perdón, Inés. Claro, es que sí, estaba casi todo el pueblo abocado, y eran pocos los que estaban en su casa. Pero la mayoría estaba ahí. Ok. Sí, porque venían de todos lados, no solamente era un solo grupo, eran varios grupos. Claro. De Susque, más arriba Paso de Jama, y así, bajando de la Salina, el Moreno, Humahuaca, La Quiaca, Abrapampa, y estaban todos ahí. O sea, era una multitud. Y si había una organización, me imagino, perdón, Fausta, ahora te dejo hablar, me imagino que era una organización que tenía que ver con la comunidad, no con alguien de afuera que lo llevó. Obvio que no. O sea, lo que el gobernador quiso hacernos ver ante todos los ojos de que nosotros somos los violentos, que había una organización detrás de nosotros, que nosotros fuimos pagados, nada que ver. Y esto es la voz del pueblo, que nosotros hemos dicho basta. Claro. Entonces, a raíz de eso, él nos sigue acusando, nos acusó, fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, lo acusó también que él fue a... A entregar dinero. Claro, entregar dinero, a fomentar la manifestación que estábamos haciendo y nada que ver. Fue el único que se acercó y dijo, che, ¿qué está pasando aquí? Pero en sí, en el cruce, o sea, la intersección de Ruta 9 y 52, había como... en realidad somos 400 comunidades. Y ahí se concentraron todas las comunidades, Quebrada, Puno, Yunga, todas y Valle. Ahora, Fausta, déjame preguntarte algo que vos estuviste ahí, en ese corte del 17 de junio. ¿Era pacífica la manifestación? Digamos, ¿la gente había bajado pacíficamente a la ruta? Sí. O como dice el gobernador, ¿fueron a violentar? No, en sí, nosotros en ningún momento hemos instado a la violencia. Además, nuestras manifestaciones que nosotros hacemos es con carteles, nos concentramos con música, con charlas, con talleres. Es esa nuestra manifestación. E incluso nosotros, ese día en la mañana, fue la primera represión que fue tipo 6 de la mañana. Tipo 3 y medio, donde Lian pierde el ojo, esa es la segunda. Y después viene una tercera más. O sea, todo el día hemos pasado represiones en represiones. O sea, que no puede... Lo que sí yo observé también es que los policías nos agredían a nosotros. Ellos venían, te tiraban las piedras. Yo tengo videos, así, videos, donde la policía cómo nos agrede a nosotros. Ahora, la policía los agredía a ustedes. Evidentemente había muchos policías tirando la cara. No es el único caso del de Lian. Él es el que quizá la sacó más grave, por lo menos hasta ahora que sepamos. No es nuevo esto, Silvana, ¿no? Te corrigo, no. Tenemos dos personas más que han perdido el ojo. Ok. Y esto no es nuevo, ¿no, Silvana? No. Porque, digamos, me comentabas antes de la entrevista que esto es recurrente y que es un accionar típico del gobernador. Total, es un modo de sopearandi. O sea, generan terror, muestran su poderío contra las comunidades. En este caso yo voy a apoderar a la comunidad de Caspalá, donde el día 18 de noviembre sufrieron una represión cuando el gobierno provincial usurpa unas tierras que es de María Liberata Pasa, forma parte de la comunidad de Caspalá. Y, bueno, hubo la represión. O sea, son 250 personas las que viven en Caspalá y ese día había el doble de policías. ¿Con qué necesidad? O sea, son pueblos pacíficos. Lo que intentan mostrar es el poderío y la impunidad con la que se manejan. Por eso es que la gente le dijo basta. No solamente las comunidades originarias, sino también los docentes, los comerciantes, o sea, las calles de Jujuy no es que es un sector, es todo el pueblo, todo el pueblo que clama por ayuda. Bien. Sí, más allá de que, y esto me compete a mí, como abogada vemos coartado nuestro derecho de trabajar, no se respetan las garantías constitucionales. ¿En qué sentido? En qué sentido, en que el día 17 a cualquier persona las golpeaban, ni siquiera estaban dentro de la ruta al costado. En el caso tengo varias defendidas que estaban bajando de su trabajo porque el colectivo, por los cortes, no subían a la ciudad, sino directamente se quedaban en la ruta. Entonces, cuando salían de su trabajo, tenían que bajar a buscar un transporte para volver a su domicilio. Y es ahí donde veían la agresividad, la violencia extrema con la que actuaba la policía, empezaron a grabar y fueron golpeadas sin ningún tipo de, no me diaban palabra. La verdad que fue terrible y ni siquiera sabían dónde las llevaban porque te golpeaban y te decían, bueno, estás detenida, ni nada por el estilo, callate la boca. Y subían a la camioneta y no sabían, teníamos que estar buscando recién a las 10 de la noche pudimos saber quiénes estaban en el penal de Alto Comedero. Bien. Ahora uno de los puntos más polémicos de la reforma que ya está vigente, digamos, es que recortaba el derecho a huelga, el derecho a la protesta, de alguna manera ponía muchos condicionamientos al derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, no solo constitucional, sino supraconstitucional. Total. Digamos, en relación a esto, nos enteramos en estas últimas horas que el gobernador, por intermedio de la Fiscalía del Estado, está reclamando, o está pidiendo, mejor dicho, penas exorbitantes para los manifestantes que fueron detenidos. Contanos un poco, Silvana, porque vos además defendés a muchos manifestantes que no son, además de Lian, de la familia. En realidad, el Ministerio Público de la Acusación, sin fundamento alguno, o sea, yo no sé cómo van a aprobar esto los fiscales, se ha planteado la inconstitucionalidad, perdón, la incompetencia. ¿Por qué? Porque hay un fallo de casación en el cual le dice que esto es causa federal, por lo tanto, siguen amedrentando porque lo que quieren hacer es adoctrinar y meter miedo a la gente para que dejen de protestar o para que dejen de reclamar. Entonces, sale el ministro que está denunciado, no solamente por el hecho de Lian, sino también por el daño ocasionado a Marcelo Flores, que tiene 48 balas de gomas en el cuerpo, que cayó internado junto con Lian en el Hospital Pablo Soria y, mágicamente, cuando se le pide la historia clínica, nunca ingresó el 17. Entonces, estamos viendo cómo trabaja el aparato gubernamental, que hasta los mismos médicos o el mismo hospital Pablo Soria, se niega a... o sea, no registraron a los lesionados, pero sí, mágicamente, todas las historias clínicas de los policías que tienen lesiones de corte o un rasguño o un... Sí, están todas anotadas y han denunciado a los mismos policías en el Ministerio Público de la Acusación. Ahora, ¿de qué se puede acusar a una persona que sale a protestar para pedir 25 años de prisión? Daños a la propiedad del Estado, porque dice que han agarrado durmientes de las vías del tren. Pero 25 años. Bueno, ahí está, no sé cómo lo van a probar. O sea, es totalmente absurdo. Y después, en lo contravencional, querer cobrar más de mil millones de pesos. O sea, es una locura lo que salen a decir. Y sumado a eso... Perdón, hay docentes que salieron a marchar en estos días de represión que ganan 80, 90 mil pesos. Claro, con un sueldo de 53 mil registrado. Claro. O sea, el mismo Estado precariza y tiene todo irregular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, acá están poniendo a riesgo la vida de toda una población. Es un infame traidor a la patria este tipo. La verdad que no podemos permitir que esto continúe. Entonces, por eso mismo es que pedimos la intervención de la provincia. Porque no se puede seguir, porque no hay división de poderes, porque el poder judicial es funcional, no es para nada objetivo ni imparcial. La legislatura es inexistente totalmente. Y bueno, los tres poderes, ¿dónde está la República? Lian, digamos, lo recibió el Ministro del Interior, Guadalupe Pedro. Entiendo que ustedes participaron del encuentro. Sí, sí. ¿Qué respuestas le dio? ¿Qué le pudieron plantear? Nosotros les planteamos esto en la intervención. Necesitamos ayuda. Está clamando, el pueblo jujeño le está pidiendo ayuda a la Nación. No nos den la espalda. Eso es nuestro reclamo. Lo que nos informó es que van a hacer informes, van a pedir informes urgentes, porque ningún informe va a pasar esto. O sea, no van a llegar a poder justificar nada de lo que están haciendo. Entonces, si ya sabemos de antemano qué es esto, se está pidiendo la intervención total de la provincia, no solamente del Poder Judicial. Pero bueno, un avance sería que intervenga en el Poder Judicial, que es totalmente parcial y funcional a este inescrupuloso, a esta persona. Contexto electoral en el que Gerardo Morales va como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual probablemente complique ese escenario y ese pedido. Por eso llamamos a la solidaridad y a la atención, porque esto es una alerta para todo el país, de que es algo que no queremos que pase, porque fíjense que dijimos, o sea, las épocas nefastas, donde había desaparecidos, no queremos que vuelva a pasar. Era el nunca más, es nunca más, y el Jujuy está pasando. O sea, la memoria, recordemos, o sea, acá no puede ser que hayan camionetas sin patente, levantando a la gente, que ingresen a un domicilio, pateando la puerta y desnudando a la gente, o sea, todos esos vejámenes. ¿Y con qué autoridad, sin ninguna orden judicial? Es retrotraernos a esos años nefastos de nuestro país. Entonces, esto es lo que quieren para la Argentina. Yo creo que deberían tomar cantaje en el asunto, pero en serio, porque Jujuy es parte de la República Argentina. Y estas personas están queriendo atemorizar o poner el terror de que las personas no tienen derecho a protestar, y si protestaste pasa esto. Quieren adoctrinar, pero saben lo que pasa, y esto es muy claro, el pueblo jujeño está de pie y es un pueblo de lucha. Si hoy te dicen, le vamos a cobrar mil millones de pesos y los vamos a meter presos por 25 años, ¿qué dijo? Hagan más cárceles porque todo el pueblo va a estar preso. Entonces, no provoquen la ira del pueblo, porque el pueblo es un pueblo pacífico, el pueblo lo que hace es protestar conforme a derechos, siempre con la Constitución, respetando las normas, y la coalición de derechos, o sea, acá nunca podés ir en contra de la Constitución, pero la reforma que intentó el gobernador Morales es totalmente inconstitucional, viola totalmente nuestra Carta Magna. Entonces, es importante que se vea seguro, porque no quiero vivir en un país así. Bueno, parece clarísimo, Silvana, digamos, tu posición sobre también el proceso electoral que se viene, digamos, que quizá legitime también, o intente legitimar, así como el proceso electoral en Jujuy se intenta utilizar para legitimar. Ahora, Fausta, perdón, digo, no sé si sentís lo mismo que Silvana. Sí, sí, tal cual, la opinión en cómo ella piensa es la misma. Es más, usted tiene que pensar que ella es la voz de las otras comunidades que no están presentes en este momento, y yo doy fe de lo que ella habla. Entonces, sí. Y qué crees vos o Inés, les pregunto, digo puntualmente, porque ya escuchamos un poco a Silvana y quedó clarísimo, que habría que advertirle a los argentinos que quizá en agosto van a votar y algunos quizá estén pensando en votar a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales. ¿Qué le dirías? Yo, sinceramente, de corazón, antes que lleguemos aquí, yo siempre he dicho, esto lo que estamos viviendo en Jujuy quiere hacer para toda la Argentina. Todo lo que está haciendo en nuestra provincia, en mi provincia, lo va a hacer en el país general. Y él no va por una cosita, él va por todo. Y quién tiene el poder somos nosotros los pueblos. Entonces, le digo al pueblo en general que concienticemos, que nos concienticemos y veamos realmente a quién estamos apoyando. Por favor, le pido encarecidamente, porque hoy por hoy, si gana este hecho, yo sinceramente que yo estoy visiblemente, y él me conoce y sabe todo de mí, yo voy a desaparecer o si no me tengo que ir. Tengo que irme, porque es la realidad. O sea, todo el opositor, todos los que no piensan lo mismo que él, están perseguidos, están amenazados. Hoy por hoy, están todos con miedo. Escuchan una camioneta y se meten los detenidos, los que han estado detenidos, aprendidos en su momento en Alto Comedero, y escuchan un ruido. Y es gente de trabajo, es gente pacífica, es gente de pueblos originarios, docentes. Es muy triste lo que está pasando. Entonces, está bueno que lo visibilicen. Quisiera cerrar, digo, si Inés, quisieras pedirle a quien te parezca, que tengas que pedirle, por tu hijo, porque se resuelva esta situación, porque haya justicia. Si querés, podés mirar a esa cámara, mirá, y comunicárselo. Sí, y bueno, nada más que eso, dar el agradecimiento y justicia. Justicia no solo para mi hijo, justicia para las comunidades, justicia por todo el pueblo jujeño, y bueno, basta con esto. Basta de la reforma, y no, nada, más que nada, justicia. Bien, bueno, gracias por acompañarnos, Silvana. No, gracias a ustedes. Inés, Fausta, muchas gracias por estar acá, y esperemos que haya justicia. Justicia, por favor. Y bueno, realmente que pare esto ya, ¿no? Y que el juzgado, la justicia federal, esté a la altura. Que actúen. Y ponga las penas que tenga que poner a los autores penalmente responsables del desastre que está pasando en Jujuy. Muy bien, gracias. 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 Gracias.